Chicos, realmente yo quería hacerles el de los vestidos y las playeras, pero no, si son un buen y creo que me tardaría más Como yo entro en la noche me tendría que, no me podría dormir un cierto tiempo Esta es una de mis primeras Barbies que logré coleccionar y en los mascados y así Esta fue hecha en México por Mattel Me encanta el diseño de los ojos, tiene sus estrellas Realmente si las peiné y todo, pero estas no sé por qué quedó así su cabello Le faltan unos dedos, pero esa no la deja de hacer hermosa Si, tengo que grabar en mi burrita, perdón, no es que esté sucio eso, pero es que así lo tengo porque es el que voy a utilizar Este es un vestido de novia, me encanta Y pues vamos a ver mi, perdón que parezca indigente, pero todavía me falta arreglar mi cuarto bien Como que apenas me regresé a él Esta es otra Barbie que tengo, esto también lo logré encontrar en un bazar Este vestido es el de los que yo tenía de mis muñecas cuando era niña Esta si está casi completa, solo le faltan las zapatillas Es la Barbie original en cuanto al vestido y todo Y este es un Kenken con 3 Este es del 75 Aquí no tengo ninguna Y estas las tengo aquí porque todavía no he puesto la otra repita Que es donde voy a colocarlas a todas A esta le voy a poner otro vestido que tengo allá abajo Pero es como que el que se encuentra aquí Estos zapatos los compré en una En analco Pero este es este Era una como mini zapatera Esta también me falta encontrarle un vestido que sea como para ella Esta es del 70 y algo Pero así la encontré ya con el cabello todo corta Ay niños, ¿por qué no cuida? Ay Sí, también volveré a ver uno de esos videos para arreglarles la cabeza Del 76 Bueno, esta ahorita la arregla Perdón Esta es una Bratz Pero esta la voy a tatuar bien porque Pues para que se vea muy chida Muy cool No tiene un brazo Este es otro Kenken que encontré Junto con el que les enseñé Con el otro Les di una buena lavada Está despintado Pero voy a volver a ver sus trucos Que es para pintarlos bien Este me lo dieron en 10 pesos Y el otro me lo dieron en 40 Entonces básicamente los dos por 50 Esta es otra Estas, las que son más nuevas Las encontré en una maleta Que era una portavar Pero que apenas estoy lavando Entonces pues por eso no están en la mochila Esta está como no sé Según si es Barbie Y es hecha de Mattel y todo Pero algo no me cuadra en esto Si está bien formada Si es el mismo Mattel que una Barbie y todo Pero no trae lo de Mattel aquí en la cabeza Y el cabello si se siente super feo Como que esas Barbies que ven Ahorredado cosas de esas Y vean Pero la tapa dice Mattel Y se me hace muy extraño Que una Barbie tenga aquí Como que una tapa en la espalda Ya vio Mattel Del 99 No es para pilas ni nada Esa está vacía Es como para que le metieran algo Pero no sé Obviamente no sé No creo que está para narcos O cosas de esas Que le hayan pedido La encontré por 10 pesos No No, esa la encontré Creo que en la misma maleta Esta es una Barbie balerina Creo que se llamaba Bueno, pero es una bailarina Y está roto de uno de sus pies Esta es otra Bratz A este si le había pintado el cabello Y todo Y le había hecho risas Pero no quedaba muy bien el tinte y todo Este vestido yo se lo hice Porque me encanta la forma de Me encantan los vestidos circulares Y que sean así Tipo pin up Yo no me considero peinado Porque Pues no No soy un dibujo Me encanta Pero si tengo Siempre me arreglo y me peino así De ese estilo De los 40, 50 De los 20 no tanto Porque no logro hacerme los peinados Todos pegaditos Esta es mi Lindsay Lohan Esta la encontré también en un bazar A esta le hice su moñito Y mis gafas Ahorita no me ven así como que arreglada De ese estilo Porque Ya me voy a bañar Y me tengo que dormir Entonces pues no A esta le hice tipo Ley Esta es Rapunzel A esta todavía no le lavo bien el cabello No le lavo el cabello Y se lo voy a arreglar bonito Estas son moradas Esta es una Barbie Que en sí no es la del uniforme Que está como de los 90 ya Pensé que habló Perdón Es que me gustó mucho Una marca A mi novio el de navidad Le regalé Una edición especial Que es de ese De ese mismo disco Pero pensamos que traía el cuerno Pero nos enteramos Que solamente era una versión Pues limitada Y solamente le trajo un barco Pero está muy cool Valió la pena Me encanta el vestido De hecho este Es de una Barbie De los 80 Esta no es Barbie No se nota Pero me encanta Porque su pelito Es mucho más natural Le dejé un peinado Tipo peinado Pero se hizo muy feo Porque la tuve que guardar En una maleta Esta la he tatuado yo El símbolo de Tolkien La runa del amor Su... Según yo El martillo de Thor Un unicornio Que parece más Un burrito Con cabello de colores Su choker Y aquí según Era un corazón Y mis intentos De una rosa Y aquí está otra Barbie Esta es de los 60 Todavía tienen los zapatos Porque les traté De hacer su copita Y estos me encantaron Los zapatos Porque según yo También van con el estilo Esta es una Barbie Que era de McDonald's Que era de los 80 La trencita Se la hizo una De mis estudiantes Cuando estuve En la clínica Uno Me encantó Esta es la Barbie pastel Esta me la compraron Mis papás Para una navidad De santa y todo El pastel Todavía lo tengo guardado Ese está en otro estado Pero Ahí la tengo Es un pastelito Y tú lo decorabas Con duñas Y así Pero Yo no me comí El betún Porque Pues no iba a durar Tantos años Ni vean el vestido Y un Pues un carruaje Ah Y este me lo regaló Mi novio de cumpleaños Dice mi sobrina Que yo soy Furia Que es Tiel y jita Y De hecho También tengo Documentar Las aventuras De furia Pero no las he subido Estos Dinosaurios Que están super Porque nos están peleando Y nosotros No sé Yo en mis historias Y venían en esta cabeza Esta me la regaló Mi novio De Día de Reyes Y este es uno De mis vasos De Hobbit Amo el Hobbit Esa es una cosa Que compré Para mis manualidades Y así Y pues después Les mostraré Mi colección Como tal Tengo mi colección De muñecas Mi colección De cosas Kawaii De carritos De Kitty De Betty Bob De Alicia De Star Wars Cosas así Mis Lego Del Hobbit Todo ello Y pues Espero que Que les haya gustado No es mucho Pero pues Es lo que Logrado coleccionar A partir de lo que Yo tenía Y niña Y de lo que He logrado Comprar Un saludo Y pues Gracias En serio Por ver Estas cosas Bye 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 bye